Puebla anunció este miércoles con un comunicado de prensa la persona que tomará las riendas del club ante el cese de Rafael García tras diez fechas disputadas en el torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Ignacio Sánchez fungía como entrenador de porteros de la franja bajo el mandato de Chiquis García con los camoteros y quién será su auxiliar técnico será Sigifredo Mercado. Mercado tuve experiencia como auxiliar técnico del club Arandas de la tercera división en la temporada 2012 a 2013, además de que en la Liga MX ya estuvo en su momento con Chiapas y los planteles sub-17 y sub-20 de Puebla, cargo que desempeñaba hasta este miércoles. El comunicado de la franja es el siguiente. Por medio del presente el club Puebla anuncia que la dirección técnica será ocupada de manera interina por Ignacio Sánchez Barrera, con Sigifredo Mercado Sainz en el puesto auxiliar técnico, mientras se define quién se encargará de manera definitiva de apuntalar al primer equipo de la franja. En los próximos días se dará a conocer el nombre del nuevo mandamás del conjunto blanquiazul.